Sobre el conflicto en la Universidad de las Américas-Puebla, el gobierno del Estado no se prestará a sobornos ni arreglos. Se aplicará la ley y rescatará el dinero que pertenece a la Fundación Meristret Jenkins, que salió del país hacia Panamá y Barbados, indicó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. No va a haber ningún acuerdo con ellos hasta que no regresen el dinero a Puebla, a Puebla, los 750 millones de dólares, hasta que no regresen los bienes. Para que la Fundación siga siendo una gran fundación. Los patronos, por favor, ¿esos se pueden mover? ¿O qué quieren? Agregó que contrario a lo que ocurrió en administraciones pasadas, hoy no permitirá privilegios que violen el Estado de Derecho. Privilegios para unos, que es que no se cumple el Estado de Derecho. Eso es. Privilegios a una parte, que es para que no se cumple el Estado de Derecho y para que hayan dispuesto de todo el capital de la Fundación en su beneficio. Sobre las tres denuncias que presentó el patronato contra el rector Luis Ernesto Derbez Bautista, exfuncionarios de la universidad como miembros de la Fundación, el titular del Ejecutivo precisó que si no tiene responsabilidad, no debe preocuparse. Si él tiene las manos limpias y ha manejado honradamente el patrimonio de la universidad, seguramente saldrá avante. Seguramente saldrá avante. Pero él formó parte de la concepción, de la planeación, de la operación política, de todo lo que pasó. Refirió que las cámaras empresariales de Puebla conocían la situación e intentaron hacer acuerdos. Y supieron de qué se trataba y de cuánto fueron las retribuciones a los hombres del poder de entonces. Y cómo se han repartido el dinero, entre todos ellos, asuntos de legalidad. Este gobierno no se presta a ninguna componenda, porque sí quisieron esa ala de interesados acercarse al gobierno para hacer acuerdos de otro tipo. Y lo que dijo, les dije, lo que diga mi dedito a los que me mandaron, no, no conmigo. Finalmente indicó que la Fundación Meristret Jenkins es una de las instituciones de beneficiencia más importantes del país. Precisó que estas se manejan a través de un patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, encargada de vigilar el cumplimiento de la ley. ¿Qué ocurrió entre 2013 y años siguientes? Bueno, hubo una confabulación de los señores Jenkins, que también eran patronos de la Fundación Meristret Jenkins, para poder sacar todo el dinero, merito. Sacar todo el dinero. Sacar todo el dinero de la Fundación y todos los bienes. Fue una confabulación. Zed Noticias La Fundación MeristretBE Gracias por ver el video.